¡Suscríbete al canal! 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 Que no digas que no sé volar, me la quitaste, creo que fue el gemelo malvado Ah pinche chamacos, no vas a defender quítate Súbete, súbete Centro, pendejo, vas Iiii, te va bien bonito No, me la quitó Me la quitó, me la quitó Me la quitó, me la quitó Me la quitó, me la quitó Pues el último, ¿no? De mosca, de mosca, de mosca, de mosca Sí, me pasé Buena victoria con el Brian Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos